Mi nombre es Isabel Orellana y yo soy la pareja de Enrique Aigen Zambrano, quien fue herido a Balín en el ojo derecho el día 11 de abril pasado en la marcha estudiantil. Bueno, para relatar los hechos como se produjeron, nosotros estábamos delante del escenario escuchando los discursos hasta que ellos terminaron y cuando se inició la música, entonces nos desplazamos para irnos, porque mi mamá nos esperaba almorzar, que vive en Plaza Italia, entonces nos desplazamos hacia Estación Mapocho, por el lado izquierdo del escenario, de manera de alejarnos del lugar y nos encontramos frente a una suerte de batalla campal entre jóvenes y guanacos que estaban tirando agua y jóvenes que lanzaban objetos. Nos quedamos muy, no aterrados diría yo, pero paralogizados ante la situación que era tan contrastante con lo que veíamos detrás nuestro, en donde se seguía bailando y cantando, yo no sé si sospechando, yo creo que no de lo que estaba pasando a pocos metros de ahí. Y mi hija que estaba ahí con nosotros sacaba fotos continuamente y súbitamente los guanacos avanzaron y detrás de ellos surgieron cuerpos de carabineros de las fuerzas especiales corriendo a todo lo que da y algunos de ellos disparando. Los jóvenes arrancaron a todo lo que da, se produjo una tremenda desbandada y súbitamente, eso fue unos segundos, nos quedamos como nosotros parados, atónitos y medio paralogizados y las fuerzas especiales, calculamos 35, tal vez 40 metros, realmente difícil evaluarlo. Y eso fue, bueno, el espacio de segundos. Mi pareja se llevó la mano a la cara y un grito así sordo, dijo, me pegaron, me llegó algo. Y yo veo que chorré algo amarillo y mi primera reacción fue que te tiraron un huevo y, bueno, ahí vi que le salía sangre y casi se desvaneció y lo tratamos de tomar entre ambas con mi hija. Y la gente, los muchachos de la FEDS nos abrieron la reja que estaba detrás, la reja que estaba detrás del escenario y nos hicieron espacio, entonces, debajo del escenario para atenderlo. Lo acostaron en una caja de algún equipo de amplificación. Entonces, ellos llamaron a ambulancia, pero las ambulancias no pudieron nunca llegar y nos dijeron que no podían llegar porque no dejaban pasar. Fueron muchas horas en condiciones inaceptables, sin ninguna atención, él desmayándose, vomitando. Finalmente, pudo ser atendido como cuatro horas más tarde y le declararon estallamiento del globo ocular. Y él fue operado al día siguiente. Y luego de la operación se nos señaló que su ojo estaba completamente partido. El proyectil había impactado profundamente en su ojo y que tenía hemorragia interna y que lo más probable es que no iba a recuperar la vista. No tenemos por ahora otro diagnóstico. Todos los días los doctores repiten lo más probable es que pierda su vista. Son muy, muy estrechos los márgenes de posibilidad de que algo recupere y si recupera va a ser muy poco. Así que esa es la situación actualmente. Él está con la moral alta, con mucha cólera, como estamos todos, con mucha indignación al mismo tiempo que profundo dolor por este drama que nos destroza, que nos hace, bueno, que nos cambia la vida, por cierto. Pero con mucha determinación de ir adelante con la denuncia es lo que hemos estado haciendo desde el primer día. Porque el gobierno no puede, no puede quedar indiferente ante algo que le incumbe directamente. Ellos son responsables de lo que está sucediendo. Hay una lógica represiva que se ha transformado en cotidiano, en un cotidiano que se nos pretende pasar como algo inevitable, que se justifica con todo tipo de subterfugios, que los encapuchados, que los disturbios, las imágenes que nos muestran los medios de comunicación oficiales son en primer lugar y nada, antes que nada, estos disturbios de parte de los jóvenes. Yo no niego que hay destrozos que se hacen durante las marchas, pero es, primero, es absolutamente marginal en relación a la manifestación misma, que es pacífica, llena de esperanza, llena de alegría, es de determinación, de lucha, es algo extremadamente esperanzador, estas manifestaciones por esta causa tan justa, tan legítima, que es una educación de calidad, es el futuro mismo de la sociedad, que se juega con la educación. Y el contraste con las noticias que muestran que son algunos elementos que yo no tengo la más mínima duda, que son de provocadores, que se infiltran en la marcha para causar, para azuzar a los jóvenes al destrozo. Ahora, tampoco se puede negar que hay una cólera acumulada, porque esta violencia genera violencia, la represión genera violencia. Y yo lo puedo decir yo misma, yo soy profesora, investigadora, soy una persona profundamente humana y pacífica, y debo decir que he sentido una violencia tan tremenda, he sentido deseos de hacer cosas tan malvadas estos días por esta tremenda injusticia, esta tremenda agresión que no se nos ha hecho, y que yo entiendo a estos jóvenes cuando desahogan su rabia, porque ya no tienen nada más, sienten que ya no tienen otro medio para demostrar su protesta, su rebelión, su descontento, su ira ante una situación que es inaceptable, porque no es solo la situación de diálogo de sordos, o sea, no hay siquiera diálogo con el gobierno, de eco ausente de parte de la autoridad, de los decididores políticos, sino que además es el percibir el futuro bloqueado, jóvenes que están viviendo sin esperanza de llegar a poder realizarse como personas, como profesionales. Entonces yo entiendo su cólera, la entiendo, la entiendo perfectamente. Entonces, bueno, eso, entonces, difundir, denunciar esta situación y que estos crímenes formen parte de los informes de derecho humano tanto a nivel nacional, a nivel internacional. En Boston, en el año 2006, murió una mujer que fue impactada en el ojo también por una de estas balas de pintura. Por lo tanto, hay precedentes, hay antecedentes, hay investigaciones que demuestran que este tipo de arma debe salir de utilización en la vía pública, deben ser eliminadas, su utilización por las fuerzas represivas. En Boston, como consecuencia del caso de esta muchacha en el 2006, se decidió prohibir completamente la utilización por las fuerzas policiales de estas armas. En Chile tiene que prohibirse. No podemos continuar, no podemos aceptar que esta situación se esté dando acá.